Tengo la playa pero en nieve Oh 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 Ooh uh oh When you're riding in your board spot like that your your board gets stuck when you're gonna keep going That's not a fun way to climb Oh ¡Ah! ¡Uuuuh! Ahora sí que va a ganar la velocidad. ¡Qué es la bella, boludo! ¡Aaah! ¡Qué es loco! ¡Aaah! 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 ¡Ya! ¡I scraped my back so many times I think he's bleeding!